El fabricante de neumáticos Hankook lleva 75 años en el mundo del automóvil. Tiene fábricas en Indonesia, China y Europa. Y actualmente es proveedor oficial del campeonato alemán de turismo, del DTM. Los neumáticos que lleva esta unidad del A4 se fabrican en la moderna fábrica de la compañía en Hungría. La cual está especializada en la producción de neumáticos para turismos y SUV para el mercado europeo. Diferentes fabricantes del mundo del automóvil como Volkswagen, BMW, Mercedes o Audi. Como el que tenemos aquí delante, un A4, equipan neumáticos Hankook como equipo original. Es decir, salen de fábrica con neumáticos Hankook. En este caso, el motor es el 3.0 TDI de 218 caballos y equipa unos neumáticos Hankook Ventus S1 Evo 2. Se trata de un neumático de altas prestaciones. Lo podemos encontrar en 55 tipos de medidas, con llantas que van desde las 16 a las 19 pulgadas. Y para coches muy variopintos, como pueden ser compactos deportivos, berlinas premium o deportivas. Incluso algún vehículo deportivo de altas prestaciones. Audi ha homologado el neumático Hankook Ventus S1 Evo 2 para su actual gama de modelos A4. Incluso para la versión más deportiva, el Audi S4. Es un neumático que ha demostrado un muy buen comportamiento en curva, un nivel de sonoridad muy bajo. Y un muy buen agarre en tramos de carretera muy rotas con el asfalto mojado. Si os ha gustado esta prueba y queréis seguir disfrutando de muchas más, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.